Vale, perfecto ¿Qué co... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo hacer nada ¿Qué hago? ¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Lethal Company Este es un juego que salió tiene ya... no sé si lleva un par de semanas así rondando por ahí, quizás incluso más. Me lo comentó mi editora para probarlo, que podía ser gracioso jugarlo con la tropa, jugarlo con estos y hace poco también me lo comentó Serpy y dije ¿Por qué no? Vamos a darle. Y os puedo decir que ha sido una idea brutal Esto es un juegazo, es un juego que aparentemente parece simple a nivel gráficos a nivel mecánicas, pero es brutal Resumen rápido. Somos cuatro Agus, Carola, Serpy y yo. Estás en una nave y tienes diferentes paletas a los que ir Aterrizas y allí tienes que entrar en unas instalaciones donde hay unos bichos muy raros Tienes que conseguir materiales, tornillos grandes tuercas, motores cosas, chatarra, llevarla a la nave salir con vida al menos uno del grupo y tienes tres días para acumular la cuota que te pide la compañía letal, que es esta. Y al tercer día tienes que ir a la central a venderlo si no superas la cuota letal. Ya os digo que os vais a reír, va a ser brutal os lo vais a pasar muy bien, tiene buena tensión, buenos sustos y muchas risas. Entonces tengo varias partidas, varios días varias secciones de estas de tres días que son brutales. No sé qué hacer, si subieron el canal secundario, si subieron este canal en vídeos como hago con Fasmofobia, no sé qué hacer. Dejadme un comentario con si os gustaría ver más de este juego en este canal y sobre todo si os gusta, dejad un buen like, gente, que ayuda mucho para que yo lo sepa, porque me ayuda a saberlo y además también ayuda con algoritmo, como bien sabéis para que YouTube esparza mejor el vídeo. Dicho todo eso dejad un buen like por Rizal Company y gozadlo porque se viene vídeo guapo, guapo. Tú me ves normal ahora, ¿eh? ¿Pero qué quiere decir verte normal? Es que he cogido una nota y tienes un botón para inspect y te pones la nota en la cara, nivel que parece que te estás flotando la nota con el casco. A ver, a ver, tíramela. Toma. A ver, invítame serpientes. No, únete, únete a la partida. Ah. Y yo tengo serpiente agregado, porque es lamentable. ¡Oh, qué guapo! No. You're in deep access. File, sigo. A ver. No, pues no... No, no. Te veo normal con ello en la mano y ya está. ¡Hostia! ¿Qué pone aquí? ¿Me veis putas? ¿Qué pone aquí? Corsar. ¿Quién sabe qué hay que hacer? Parece formofobia. Eh, no lo sé, la verdad. Aquí hay una... Hay para darle a empezar game, ¿eh? Pero espérate, ¿qué más hay? ¿Algo más? Aquí hay supuestamente un tutorial. Ah, vale. Un tutorial. A ver, lee. Lee, lee. Lee en voz alta, lee en voz alta. Esas son las instrucciones, no es coña. Vale, lee en voz alta, venga. A ver, espera. Dame un segundo. Primera página... Nada, en la primera página no pone nada. En la segunda. Hay que usar el escáner de eco. Si es verde, es un objeto de interés. Si es amarillo, es un objeto que se puede devolver a la compañía con mucha tarra valiosa. Y si es rojo, es materia orgánica. Como por ejemplo vida. Para eso hay que hacerlo con el clic derecho. Y se supone que con el escáner sabemos dónde está todo. Vale, perfecto. ¿Qué más? Vale, se pueden comprar herramientas y el bestiario. Vale, hay que... No se puede... No sé qué significa loiter. No tirar la basura por ahí, no echar mierda al suelo. Vale. Hay que preparar toda la chatarra al tenedor y luego darle a un botoncito para que... Un ring para... Toma, que me puedo bailar. Vale, pero ¿cuáles son los peligros? ¿Por qué vamos a morirnos de miedo? Toma, toma. Carola, callarse la boca. Está hablando de serpianta. Vamos a usar la materia. Supongo que sea materia orgánica. Hombre, ¿lo has leído bien? Hostia, pero si aquí hay un monto... ¿Qué es esto? El resumen. No lo sé, creo que se quita un rato. El resumen y son 28 páginas. Me doy. No, no. Vale. ¡Ojo! ¡Uuuh! Bueno. ¿Qué? ¿Cómo los jóvenes? Ah, estamos entrando a un planeta, ¿eh? Hay pájaros y todo. ¿Has configurado para hacer esto, 13? Sí, he configurado en la terminal. Hostia, toma. Qué pájaro tiene pinta de... Hostia. 802 AM. 8 de la mañana, tú. ¿Qué hacemos despierto hasta ahora? ¿Me lo explicas? Escalera aquí. 13. Ponte tú y 13, el del café. No, esto ya es tarde ya para el café. Es tarde. No, no, no. Es la hora de poner... ¿Pero qué tenemos que ir? ¿Tenemos que bajar al...? ¿Hay que saltar? Tú póngolo. Ah, mira, botón derecho aquí. Esto es rojo. Y un gran paso para la tierra. Dale al escáner, dale al escáner. Sí, sí, dale, dale. Entrada principal allí arriba. Y eso acaba de aterrizar, ¿qué es? ¿Y eso acaba de llegar? Enemigos. ¿Qué es eso? Suena un poco... Suena enemigo, la verdad, ¿eh? Ah, esto es lo que yo compré. Nueva cri... Ah, lo has comprado tú. Sí. Compré una linterna. ¿Pero qué es esto? Loco, el Serpi. Un walkie-talkie y algo para abrir cosas. Yo no veo nada. En el suelo, en el suelo. Lo tengo en la mano, mira. Linterna. La he comprado para ti, ¿cómo van a tú? No, no, es con pasta. O sea, hay que comprarlo con comandos en la... ¿Has metido ya dinero en el juego? ¿Cuánto has metido? ¿20 euros? No, tío. Tienes 60 créditos. ¿60 euros? Madre mía, loco. No, no. Los que tienes. No sepanís qué pago, vié. Que estamos en un lugar de desconecto. Escalera, sí. Tened cuidado, ¿eh? No sé cuáles van a ser los peligros, pero van a haber peligro. Así que... Cuidado. No, pero que venga, Agus. Ah, se oye lejos en los gritos. ¿Cómo, cómo? Esto. Tengo aquí una cosa que se supone que es un lockpicker. No sé para qué van. Lockpicker. Te pongo que para abrir. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! No tengo idea. Y esto es lo que va a ser. Carola, Agus, ¿me oís? Agus. Agus. Psss. ¡Eh! Carola, Agus. Hay que investigar. Vamos, vamos. Vengan a la entrada principal. Main entrance. ¿Qué hay que hacer? Aquí, entrar aquí, entrar aquí. Vamos a entrar aquí. De verdad, jefe. Júrame que tú no has jugado al juego antes. Yo no he jugado al juego antes. ¿Cómo he jugado al juego? ¡Hostia! Haces teleporte. Oye, aquí se ve mejor, ¿no? ¿Qué coño? ¡Lo ha matado! ¡Ha matado! ¡Lo ha matado! Y acaba de mal. ¿Qué acaba de mal? ¡Ha funcionado! Mira, ahí tiene la linterna. Cogedlo a todo el mundo. Cogedle todo. Explomadlo. Que está mal, hijo. Mira, lo tengo yo. Pero, revívelo, revívelo. ¡Ni un movimiento! El boca a boca. ¿Cómo se le salva? El estuvo boca. No puedo besarle que tengo un casco, coño. Pero, ¿cómo ha muerto? ¿Qué es esto? A ver, vamos a ocultar el cuerpo para que no se entere la universidad intergaláctica. Hay un líquido detrás, ¿no? De la oscureza. Sí, pero es que es donde ha muerto Serpi. Claro, si la puerta habrá salido y le ha matado eso. Lo llevo como un hijo. ¡Eh, que no tiene cabeza! Ah, sí, otra vez. Otra vez. ¿Vamos para arriba o para abajo? No sé. Por aquí, por aquí va bien, ¿no? Pero, walkie, ¿para qué? Para hablar con otro que tenga walkie, supongo. Pasa que nadie tiene ahora mismo. Tíralo aquí dentro, Carola. Igual se revive. Vale, ¿pero qué hago? ¿Lo suelto aquí? No, tíralo aquí dentro. Aquí dentro, que igual revive. ¿Aquí? A ver. No puedo tirarlo, ¿eh? Eh, tengo una tuerca, ¿eh? Hay algo más. Aquí hay una manivela o algo. ¿Ah, sí? Sí, he pillado una manivela, mira. Volante. Parece algo. Bueno. Nos hace falta eso, ¿eh? Para vaciar el algo o algo, seguro de la habitación. Vale. Habrá que pillar aquí a saco loot, ¿eh? Que Serpi está muerto. Está hablando cojoluto aquí, inerte. Déjalo sentado. Tiene que haber alguna manera de revivirlo. Yo no sé cómo ha muerto. Ha sido muy raro. ¿Estás sentado? De verdad. No, pero... Ahí, ahí, sentadito. Pero sentado bien, hombre. A ver. ¡Carola! 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 ¡Aguz! ¡Eh! ¡Eh! Tengo malas noticias. ¿Qué? Carola ha querido hacerse el gracioso tirando a Serpi, saltando para adelante. Y bueno, supongo que puedes adivinar lo que ha pasado. No me digas que has tirado el borracho para adelante, tío. Vamos. Madre mía, de verdad. Vamos para arriba, Agus. Que hay aquí arriba. ¿Tú has venido a ver qué había? No hay nada. No, que aquí no hay nada. Yo estoy mirando. Habría que buscar. Mira, detrás de esta habitación hay como agua, ¿vale? Aquí es donde ha muerto. Pero habrá que vaciar como con la palanca que tú tienes y el tornillo heche, colocar un árbol loco a vaciar agua. ¿Para dónde? Habrá que ir por aquí, probablemente. Pasamos, Agus. Pero por aquí no, ¿no? A ver, va. ¿Habrá muerto por el agua, por el líquido? Igual te mata eso. No hay líquido. Cuidado, eh. Cuidado, eh. ¿Y si es un líquido mortal? Está avanzando, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Ah, que nos persigue, que es un bicho, Agus, eso! Va por ti, eh. Reventa, hazle la misma. Ábreme, 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 eh, ábreme. Vale, perfecto. ¿Qué coño? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago? No puedo hacer nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Muchas gracias, Gus. ¿Qué hago, Agus? No, se ha muerto. ¡Ah! ¡Hostias! Es la polla. Hay que comprar armas, eh. ¡Ay! God's Crab. ¡Ah, que lo puedo vender esto! To sell, use a terminal to route the ship to the comp... ¿Qué he ponido? Profit 0 de 130. Lo vendo en otra luna. Moons. Bow. Confir... El más vago. Carola y 22. Hostia, una de tú. ¡Hola! ¿Qué ha pasado? No ha sido nada, eh. Habéis... Habéis muerto. O sea, Serpi ha muerto porque le ha atacado un líquido sorpresa a través de una pared. Luego, Agus y yo hemos podido evadirlo. Carola ha hecho el estúpido y se ha tirado por un agujero. Ya, tío, tío, tío. Pero, Agus, Agus, te ha atacado un bicho que luego venía por mí. Me he pirado cuando me venía por mí el bicho porque, claro, cuando te ha matado se ha ido, ¿sabes? Pero es que el bicho yo no lo he visto nunca, eh. En plan, es como que he entrado por ahí y me ha matado automáticamente. Me ha acertado en la cabeza. Se cayó de la cabeza. Se te cayó del techo. Sí, se te puso paro. Pero escúchame, hará falta... Tengo un tiempo como para poder interactuar o algo. No, pero hará falta armas o algo, ¿no? Digo yo. Vamos a mirar la tienda. No sé, el tema es que a mí me han dicho que hay un tío que desde la base puede ver donde hay seres. ¿Ah, sí? ¿Cómo nos comunicamos? Sí. No se pueden matar bichos. Es más, mira la cámara de nosotros. A ver, hay una granada que cuesta 40 y un arma que cuesta 400. ¿Qué dices? Y tenemos 60. Bueno, yo tengo menos porque he comprado las cosas. Hostia. ¿Dónde ves la tienda? Abre el ordenador y escribe... Hay que entrar en el armario. Ah. Mira, mira, mira. Se guardan aquí las cosas, ¿eh? Se guardan aquí las... Lo que pillas se guarda aquí. Hay que meterlo aquí dentro. Y esto luego se vende. Compráos un walkie. Que hay que comprar un walkie. Pero no, pero vamos a ir juntos. No compres walkie. No gastas en walkies. Vamos a ir juntos. Oye, pero si uno tiene que informar de los seres, ¿no? A ver, podemos comprar dos. O si nos hemos comprado dos en dos. Dice bullying al 53%. Me dicen que no vayamos porque perdemos el día. Ah. Ah. Y nos quedan dos días para con esa tarra. Ah, vale, vale, vale. Pues hemos llegado a otra nave, yo creo, ¿no? Vale, y ahora la pregunta es, el walkie ese, ¿qué tenemos que tener? ¿Uno cada uno? ¿O uno dentro y otro fuera? No, pero el que está aquí, ¿dónde ve los bichos? Porque yo aquí no veo nada para ver bichos. Hay que analizarlos con el clic derecho para que queden en el bestiario. Ah. No, claro, de hecho, en bestiario, a ver. Hay que que se registren. Claro, aquí tenemos... Tenemos aquí varios animales nuevos. El roaming, Locus, hay varios aquí. Y supongo que te explican un poco. Mira, tenemos 38 pavos aquí. Yo tengo solo 7 créditos. Sí, es que el dinero es compartido. O sea, todo lo que compramos... ¡Ay, has gastado mi dinero! Hijo de puta. No lo sabía. Tú eres 13. ¡Este ha sido! Vámonos. Open door. Hostios. Tu linterra se ha gastado, ¿eh? Voy a guardarla. Vale, vamos. Vale, mucho cuidado. Haced mucho botón derecho, ¿eh? Mira, miramos esta escala primero. ¿De acaso? Vale, pero aquí en teoría no va a haber nada de valor, ¿no? Chatarra y eso no debería. No, no lo sabía. 13, todo es de valor. No, no hay nada, no hay nada. Esto debe ser para... Igual saltando aquí podemos llegar a algún... A ver, por allí. Por la barandilla esa, ¿no? Por la barandilla, claro. No, no, pero... ¡Buen trabajo! ¿Ha recibido daño? No, 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 no. Nada, te comes una polla aquí, ¿eh, 13? ¿Ah, sí? ¡Qué guay! No, 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 no. Qué buen... Hostias. Aquí cómo se baja. No, 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 no te haces daño caer, carona. ¿Qué no? Dice, la hostia, que le he echado de metido. Esa es otra tibia. Pues nada, para adentro. ¡Ah! Coño, qué susto. Pero ¿por qué ha sonado tan chungo? No sé, pero... Ha sido como sorpresa. Oye, he perdido mucha vida. Estoy en rojo. Oye, lo que me da cuenta es que hay que poner los escáneres y mirar antes dentro de los sitios, ¿eh? Hostia, se nota un montón. ¿Qué tal chis? ¿Escucháis puertas? Crují. No, sí. Sí, sí, sí. Vale, va, va, va. Pulse, push, push, guys. Pero no... No se ve nada. Sí, se acabará el mundo. Hace falta linterna sí o sí, ¿eh? Dice, usa el computel para las puertas de seguridad, ¿eh? Cuidado, hay que ejercer un hackeo. No se ve nada. Escúchalo, ¿eh? No, no, esas puertas... ¿Pero veis algo? No. Una llave, una llave. ¿Dónde? Aquí. La tengo. Tengo una llave, ¿eh? Vale. Yo me tranquilo todo, ¿no? Ya, chill. Sin problema. Sí, no, no. Usa aquí, usa aquí. Usa aquí, usa aquí. Estoy delante de abrir, ¿eh? ¡Eh! ¡Hostia, qué guapo el sitio! ¡Hostias, qué cojones! Voy a volver a recargar la interna y vuelvo. Eh, aquí abajo has hecho algo. Esta luz no estaba antes, ¿no? ¿O sí? No lo sé. ¿Y esta puerta aquí? ¿Vamos por aquí? ¿O es toda la calle? No, es toda la calle. La salida, creo. ¿O qué? Vamos a mirar por aquí. Aquí voy a ir a la pieza antes, justamente aquí. Total, 44. Eh, aquí hay una... ¿Qué cosas, eh? ¿Otra llave? 1, 44, eh? Y 3, otra llave. ¿Qué es esto? Hostia, había una cosa enorme. ¿Dónde estáis? Aquí, aquí. Hay una llave aquí. No puedo pillar... No, para, para. Aquí, aquí. Pilla la llave, que no puedo pillarla. Pilla la llave. Oye, voy a llevarme esto. Voy a llevarme esto a la nave, ¿vale? ¿Me llevas a la nave? Sí, sí. Loco, tremendo monstruo de... Carola. No puedo. Dice, estoy en el house full. Hombre, claro, lo llevo a la mano. Pero mételo dentro. ¿Cómo, tío? No me deja. A ver, déjame probar. Ah, es que, claro, a ver. No se puede. ¿Y dónde se guarda esto? Tengo un problema. A ver. ¿Qué pasa? Hay una araña del tamaño de un puto autobús en la entrada. ¿Qué va? ¿Qué entrada? Espera, espera, espera. ¿Compramos linterna o no? ¿Qué linterna hay que cojones? Tengo yo una. Las arañas le temen a los humanos, no olvidéis. Si no hay nada. No, dentro, dentro. ¿Cómo dentro? ¿Qué putero? ¿Qué no? ¿Para qué te voy a mentir? ¡Luego! ¿Qué? Sí. Hay una araña. Mentira, entra, tres. ¡Aaah! Dios. Dios, se la oía venir. Se la oía venir. Se le oía venir con sus patitas. A ver, podemos ir a otro mapa para irle pillando el punto. Porque una araña en la puerta yo creo que suena mal, ¿sabes? Vale, me dicen que vayamos a la nave y pongamos scan y así vemos cuánta chatarra hay. ¿Cuánta queda? Vale. Venga. ¡Qué buen trabajo! Hay que ser tirado por aquí abajo. ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha muerto. Se me ha muerto. Pero… Pero ¿por qué ha muerto? Lo he visto como tenso y ser que no tiene alma. Escucha lo que te voy a decir. La gente es completamente idiota. La gente salta agujeros y eso. Claro, vamos, vamos. No sé dónde está August, pero… El walkie creo que es necesario. ¡Eh, eh, eh! ¡Creo que vámonos! ¡Costi, corre, corre, corre! ¡Costi, corre, corre, corre! Que no, ni de coña. Yo creo que no. Por aquí es… ¿De dónde estaba la pucarave? ¿Es esta? No, esta no es, ¿no? Es muy de noche, ¿no? ¿Qué es ese ruido? ¡Me rayo, eh! ¡Se me ha puesto la linterna! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Vamos, que nos vamos! ¡No puedo subir! ¡Por culo, loco! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¡Cierra! ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Se ha muerto. Se ha muerto. Dice que hay un total de 5 objetos fuera de la nave por un total de 320. No, mejor. Bueno, pues ya está, ya no tenemos tiempo. Que ahora hay que rushear al día siguiente. Nos queda un día, ¿no? En teoría, sí. Vale. ¿Soy el más paranoico? Sí, lo sabía. Y he aguantado el que más… ¡Eh! ¡Ojo! He subido al interno. ¡Dadme un minuto, por favor! ¡Ah! Hay que recuperar los cadáveres, pero como Serpi salta al vacío. Ah, pero ponemos un destino, ¿no? ¿O no? Hostia, para ir a RENT cuesta 550. ¡Eh! Pero aquí, ¿dónde pone? Orbitando, populación abandonada. He ido a… He ido a Shurans, he ido. He cambiado de planeta, creo. Pero aquí tiene las condiciones en el planeta. A ver. Vale. Abandonado. Tengo que reiniciar el juego. ¿Por qué? Porque tengo el rato con el medio, tío. Hay cero objetos fuera de la nave. ¿Cómo que cero? Que tenemos que hacer así. Tenemos que landear. Porque no me ha abierto todavía, ¿no? ¿Tú crees? Vale, vale. Luego miramos. Sí, sí, sí. Serpi, no me dejes invitarte. Hay que acabar el día. Hay que acabar la ronda, yo creo. El día ya acabó. Tenemos que activar la nave. Vale, hacemos esta y en la siguiente te llamamos, ¿vale? O sea, te invito a Serpi, ¿vale? O sea, hay que buscar lo que nos queda en alrededores. Yo creo que es por fuera de la nave, ¿eh? Sí, sí, vale. Pues abro la puerta, abro la puerta. No, no, que no. Trece, escucha, que hay que darle landing a la nave, coño. Ah, pues dale, dale landing. Dale landing. ¿Y Serpi? No le puedo invitar ahora. A ver si puedo… A ver ahora. Ah, maravilloso. Espera, espera. A ver ahora. A ver si puedo invitarle ahora. Sí. No, vale. Pues hay que invitarle después de esta. Eh, estamos en otro sitio, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero si hay 16 objetos opones. ¿16? Vale. Sí. Venga, cuidado. Hazard level D suena a poco level, ¿no? Dele hazard. Vale, son las 8, ¿eh? Hay que darse vida. Vamos, vamos, cabrón. Vamos, vamos. Vamos, va. Es que el tiempo va muy rápido. Eso hace el escaler, ¿eh? Pero… Lo he aprendido en la intergaláctica. Y aquí no hay nada. Aquí hay mierda. Hostia, el camino este, tío. Tremenda mierda, ¿eh? Con el escaler no ve nada. ¿Y allá a la izquierda? Hay más. Allá a la izquierda, ¿eh? Vale. Subo yo aquí. Subo yo aquí. A ver qué hay. Vale. ¡Ojo! Nueva criatura. Mira esto, mira, mira. Ten cuidado. ¿Qué pasa? Es como un avispero o algo. Sí. Pero son criaturas, ¿no es? Son criaturas. O sea, ¿en serio no hay nada aquí? Ahora han venido aquí, supongo, ¿no? ¿Hola? 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 Ah, vale. No, es que me he cagao. ¿Sabes por qué me he cagao? Porque me ha parecido ver como a ocho. Y digo, son clones. Vienen a por mí. Eh, mira allí, allí, allí. ¿Allí hay algo, no? ¿Allí no? Al final sí hay algo. Me ha parecido ver como a ocho de pie. A ver. Un cautel, eh, chicos. Recordadlo. No, pero acordar el camino. ¿Qué? ¿Os lo sabéis? No. Bueno, pero eso... Eh, una manivela. Un motor, un gelador o algo. ¿Podéis apretar aquí? Yo no puedo. Eh. Eh. La torreta. ¡Hostia! ¡Hostia! Ah, vale. Cuidado, cuidado. Por ahí no lo hagas. Cuidado. Hostia, vamos a la locura, eh. Un juguete, un juguete. En cube, pero es que lo que hace falta es la... Mira, cash. Ah, un Rubik. Mira, tengo una mierda, eh. Una mierda, esa es buena. ¿Qué ha pasado? Hostia. Eh, yo creo que esto hay que llevarlo ya para allí, eh. Sí, sí, podríamos llevarlo y así vamos metiendo cosas. Lo que pasa es que yo ahora aprovecharía intentar pillar algo más, eh. Espérate, vamos a intentar pillar algo más. Dame luz aquí. Vale. ¿Puedes dar luz? No, pero yo no voy a... Yo no voy full ya, eh. ¿Qué es eso, Carola? Eh... Es un motor, ¿no? ¿Qué es eso? Son botellas. Quiero... Me puedo llevar las botellas, eh. Ah, puedo llevar yo botellas y lo otro. Vale, vámonos, vámonos. Vamos a llevar esto. Vamos, vámonos. Derecha. ¿Derecha? Sí, sí, confía en mí. Tengo un sentido de orientación inusual. Pff, estamos muertos. ¡Te me cagaste la linterna! ¿Has visto? Siempre confié, Carola. Nunca dudé. Espera, era... Esto no era aquí, creo. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, claro que es, cabrón. Vale. Hostia, la vuelta sí que ya no sé yo cómo ir, ¿eh? Sí, sí, por aquí, por aquí, por aquí. No tenemos forma de saber si Agus sigue vivo, ¿no? Eh... Sí, si lo volvemos a ver es que está vivo. Si no, no. Hostia, buena. ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? ¿Qué es esto? Ah, la nave está aquí. Claro, coño. Acuérdate de usar el ordenador, que tiene el escáner para el Agus. Vale, voy a buscar a Agus. Ahora vengo. Hay 14 objetos fuera, con un valor de 1.163. View Monitor. Ah. Switch. 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 Agus. Yo creo que Agus ha muerto, ¿eh? ¿Creéis que Carola está muerto? O sea, que va a morir, me refiero. Hostia, la radio en verdad sería brutal, porque puedes ver aquí en el mapa, rollo, hay algo eléctrico. Eh, hay algo ahí, un enemigo, ¿eh? Hay que comprar una radio, ¿eh? La radio clave, ¿eh? Hostia, vuelve aquí. Allí abajo a la derecha he visto algo como... Mira, mira, mira. Ah, no. Coño, hay de todo ahí. Ah, es la torreta. Yo he averiguado cómo se juega, ¿eh? Es la torreta. La 13. Mira la pantalla de tu izquierda. ¿Es a Carola? Sí, pero si lo estaban mirando aquí en esta. Ah, se ve ahí. Los objetos verdes... Sí, triángulo es objeto verde. Se ve mejor en este. Triángulo es objeto verde y veo los enemigos. Puedo avisar. Hay como zonas donde hacer... Veo el interruptor de la torreta que tiene el Carola ahí, por ejemplo, que está detrás, no lo ve. Hay que tener walkie, tío. Sí, el walkie es clave, es clave el walkie, ¿eh? Y lo de dividirnos también por el tema de... Es que ahora... Es que ahora... Alguien aquí, alguien aquí diciéndole, mira, interruptor... Es que se ve el interruptor ahí arriba. Es que os decía, al menos coger dos walkies para dividirnos en dos y dos. No, no, sí, sí, es buena idea. Hombre, la cámara esta es brutal, ¿eh? En verdad. Oye, tiene esa tarra en la entrada, ¿eh? Ah... Y los comandos que salen en el mapa se pueden... Se pueden... Puedes apagar torretes y hacer diferentes cosas en el mapa. ¿Carola? ¡Carola! ¡Soy yo, soy yo! ¡Corre! ¡De cocinero! Hay un bicho, hay un perro fuera, enorme. ¡Un perro! ¡Te lo juro por mis muertos! Eh... Ven, ven, ven. ¡Qué sordo y mudo! Escucha, 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 escucha. Te puedo ver a través de la... Mira. Ven aquí, ponte aquí. Ponte en el monitor. ¡Po atraigo mucha mierda, eh! ¡Hostia, lo que hay fuera, Carola! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Corre! ¡Dale la mon... ¡Dale aquí, dale aquí, dale aquí! ¡Dale al terminal! ¡Corre, dale al terminal! ¿Qué pasa? ¿Y ahora? ¿Qué hago? Pon view monitor. ¡Ah, nos ha echado! ¡Grece, tú tienes walkie! No, 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 luego compramos. Vamos a ir, tenemos que ir a la cuota esta. ¿Vale? Yo he traído mucha mierda, he dejado un montogo en la puerta. Había una máquina de escribir y tal. Pero esto hay que venderlo todo ya, ¿no? ¿O qué? Ahora queda el último día, ¿no? No, 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 a cero días. Hay que ir a vender. De hecho, yo creo. Sí, ya le he dado, en principio, en principio le he dado, yo creo. ¿Qué está pasando? ¿Hemos llegado? Yo creo que hemos ido al sitio, ¿no? Sí, estamos en donde está la compañía, en principio, creo. Vale, pues, abre la puerta, que nada malo puede pasar. No, hay que aterrizar primero. Vale. Y aquí vendemos, ¿no? Aquí vendemos y acumulamos dinero. Vale. Ah, se venderá ahí, ¿no? Ni a veces es zona segura, esto. Me supongo que sí, ¿no? A ver, coged las cosas. Aquí, aquí, aquí. ¡Hala! Tráelo todo, tráelo todo. Ahí hay cosas raras, ¿eh? ¿Qué? ¿No se puede poner nada más? Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de...? ¿Es de haber comprado? ¿Pero cómo vendemos esto? No lo entiendo. ¿Pero cómo compremos? Tienes que venir a recoger las cosas de la puerta. No podemos vender más nada. Pone 100%. No, pero... No, no. Ya ponía eso antes, ¿eh? Ya lo ponía antes. Pero habrá que venderlo, ¿no? Claro, si falta por vender, mira la cuota. ¿Qué ha pasado? Ahí viene, ahí viene, 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 viene. ¡Hostia! ¿Y cuándo nos paga? ¡Ojo! Ha pagado. 221. Bien, 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 bien. Bueno, tenemos de sobra. Para un par de radios nos llega. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! occpall Finnish ¡Suscríbete al canal!